La caída del muro de Berlín y Gustavo Petro, columna de Ariel Peña. Según el presidente Gustavo Petro en su visita a Alemania, la destrucción del movimiento obrero a escala mundial fue consecuencia de la caída del muro de Berlín en el año 1989. Tamaño del propósito responde a las fijaciones dogmáticas del marxismo-leninismo que siempre da una respuesta en blanco y negro a los acontecimientos históricos, sin conceder oportunidad al análisis serio y riguroso que se necesita para comprender de manera acertada un hecho que cambió la historia para el bien de la libertad y la democracia. Porque lo primero que hay que reconocer frente al comunismo en sus inicios es la derrota que le propinó al señor Karl Marx en la primera internacional de los trabajadores del siglo XIX por sus tesis absolutistas, enajenadoras, burocráticas y estatistas de parte de los obreros que rechazaron al estado como un yugo bienhechor o látigo sagrado que conduciría a las masas al paraíso como lo estobaba Marx, puesto que primero había que pasar por una especie de purgatorio que podría durar miles de años para alcanzar el objetivo sublime. Semejante a este abrupto era propio a las fantasías comunistas, de ahí el rechazo contundente de los obreros en esa internacional, liderados por Mijail Bakunin, para que después de 147 años el presidente de Colombia como nostálgico de la guerra fría añore el muro de Berlín que era ni más ni menos la aplicación práctica de la tesis repudiada por los trabajadores desde hace tanto tiempo, pero que a base de violencia y mentiras se implementaron de manera bestial en 1917 por el atrapado Vladimir Lenin en Rusia con sus bolcheviques. En la segunda internacional de todos los trabajadores a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se volvió a denegar la dogmática de Marx, especialmente con su fetiche del materialismo histórico y la inevitabilidad, que según Edward Bernstein era una repetición mecánica y material de la historia, sin que para nada se hiciera presente la voluntad del hombre. Ello fue plasmado en su libro Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. O sea que el repudio por el comunismo totalitario fue evidente desde sus comienzos, considerándose como una vergüenza que una persona o organización se llamara comunista desde 1876 hasta 1918, año en el que Lenin denominó a sus bolcheviques como partido comunista. Con semejantes acontecimientos históricos innegables, es absurdo que Gustavo Petro venga a matricular en la actualidad al movimiento obrero mundial en el marxismo, de acuerdo a su reciente visita en Alemania sobre la caída del muro de Berlín. Por ningún motivo ante las afirmaciones de Petro se puede olvidar que uno de los sepultureros del comunismo en Europa Oriental fue el movimiento obrero polaco, con el sindicato solidaria que dirigía Lesz Gualesa, que comenzó la lucha en contra del comunismo a principios de los años 80 del siglo pasado. De manera que no tiene presentación lo dicho por Gustavo Petro, porque sí fue el sindicalismo de Polonia el precursor de la caída del muro de Berlín. Es contradictorio decir que la destrucción del movimiento obrero a escala mundial es el resultado de la caída del muro de Berlín, puesto que por el efecto del sindicalismo su condición libertaria aprendida desde la primera área internacional se permitió el derrumbe del socialismo real, que tanto daño le ha hecho a la humanidad y ahora con otras máscaras continúa con su accionar liberticidad en contra de los pueblos. Algo que ha conspirado en contra de los trabajadores del mundo fue lo realizado por el partido comunista chino desde 1978, cuando la dictadura de ese país asiático hizo una alianza estratégica con las grandes transnacionales para super explotar a los trabajadores chinos, repartiéndoles la plusvalía, perjudicando a los obreros del mundo con ese esquema laboral, que fue copiado por varios países, aplicándose a rajatabla el neoliberalismo del cual China ha sido un importante impulsar, en donde ya no se hablaría de la explotación del hombre por el hombre, sino la explotación que hace el estado en contra de los trabajadores. Lo ocurrido en China con los obreros es el acto de esquirolaje más grande del que se tenga noticia, que afectó a una buena parte de los trabajadores de la tierra, demostrándose inequívocamente que el principal esquirol de todos los tiempos ha sido el comunismo. De pronto el presidente Petro alimenta sus afirmaciones sobre el muro de Berlín basándose en la tercera internacional o internacional comunista, inventada por Lenin en 1919 y que indudablemente fue de bolsillo y totalitaria, liquidándose el 15 de mayo de 1943. A tal internacional se afilió en 1935 el Partido Comunista Colombiano que hoy forma parte del gobierno del Pacto Histórico, y aunque hace décadas que desapareció el bodrio de la internacional comunista que hablaba a nombre de los obreros del mundo. Sin embargo se conservan los viejos resabios, afirmándose sin ningún empacho y de manera descarada que la doctrina que deben de seguir los trabajadores era la marxista, pues no de otra manera se puede entender lo dicho por el presidente Gustavo Petro en Alemania. Definitivamente en Colombia lo que aconteció con el jefe de estado, especialmente con sus afirmaciones sobre el muro de Berlín deberían dar para un debate político e ideológico de mucha profundidad, puesto que el problema de eructar estupideces es que hay personas que las crean y las apoyan.